Sigo totalmente emocionado para ver el tipo de juego que llega este jugador Que realmente considero que ha sido uno de los mejores bombas, los mejores fichajes que ha tenido Toluca en estos últimos años Y la verdad me da muchísima alegría y no tengo palabras para explicar esto de su llegada a los diarios rojos del Toluca Es oficial y por eso hoy en Diario Tapatío te presenta el dato curioso acerca del tercer esfuerzo de los diarios rojos de Toluca Maximiliano Araujo Y antes de comenzar les recuerdo lo mismo en suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones Para que no se pierdan ninguna novedad acerca de los diarios rojos del Toluca Ahora si ponense cómodos comenzamos el video Su nombre completo es Maximiliano Javier Araujo Vilchis Tiene 22 años Nació el 15 de febrero de 2000 en Montevideo, Uruguay Y juega como extremo izquierdo o lateral izquierdo Maxi Araujo empezó su carrera como futbolista profesional En las fuerzas básicas de Montevideo Wanderers De su país natal Uruguay Donde ha hecho grandes actuaciones y jugó en varias selecciones juveniles Debido al buen desempeño que tuvo Maxi en Wanderers La Franja de Puebla mostró interés en el charrúa Y a finales de diciembre de 2019 se confirmó la firma de contrato y la llegada de Maxi Araujo Para jugar en Puebla hasta finales de 2023 Maximiliano Araujo marcó su primer gol el 2 de abril de 2021 Ante Mazatlán Donde la Franja de Puebla ganó 3 goles a 1 a los cañoneros en el Estadio del Cracker Araujo fue convocado por Gustavo Ferreira A una preselección de 25 jugadores Para la preparación de la selección uruguaya sub-23 Para el 13º torneo preolímpico sudamericano celebrado en Colombia En Montevideo Wanderers Maximiliano Araujo jugó 33 partidos Donde marcó un gol En Puebla jugó 83 partidos Donde hizo 7 asistencias Y marcó 8 goles En Uruguay sub-20 Jugó 10 partidos Y en Uruguay sub-22 Jugó 4 partidos En total Maximiliano Araujo jugó 130 partidos Donde hizo 7 asistencias Y metió 9 goles A pesar de que no hay mucha información con respecto a lo que es Maximiliano Araujo Yo considero que es un gran refuerzo Y que puede aportar la ofensiva a los diarios rojos de Toluca Realmente si esperaba con mucha ansiosidad Con mucha emoción la llegada de Maximiliano Araujo a los diarios rojos de Toluca Y me muero por ver esa dupla triple entre Leo Fernández Su compatriota y Joan Menezes en la zona ofensiva Aunque puede que juegue muy bien como lateral por izquierda Pero se verá más en extremo izquierdo Pero bueno chicos no hay más que decir Maxi Araujo Bienvenidos seas a los diarios rojos de Toluca Te deseamos lo mejor de la suerte Y bueno amigos hasta aquí este video Si les gustó denle like No olviden compartir el video en todas sus redes sociales Para que muchísima gente que le vea esos diarios rojos de Toluca Pueda venir a verlo Y si son nuevos y les gustó Si fuimos parte de este canal Y saber más acerca de los diarios rojos de Toluca Suscríbanse al canal Y activen la campana de notificaciones Para que no se pierdan ninguna novedad Acerca de los diarios rojos de Toluca Soy Diablillo Y nos vemos en el próximo video Hasta luego